El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció hoy medidas ante la situación financiera en el país sudamericano tras las primarias del pasado domingo, cuando quedó en segundo lugar a 15 puntos porcentuales de la fórmula que ocupó el primer lugar. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes, que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados, en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo, en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Entre las medidas figuran el congelamiento del precio de la gasolina por 90 días y 40% más a la beca Progresar, que beneficia a jóvenes estudiantes de 18 a 24 años de edad. Sin embargo, los mercados financieros dieron una recepción fría a las medidas anunciadas por el presidente argentino, con el dólar estadounidense y riesgo país a la alza y bonos a la baja.